Juan Carlos Mía es propietario de Variedad de Yair. Juan Carlos, hemos visto la preocupación que ustedes como comerciantes tienen y pues a ustedes les preocupa mucho el saber que no pueden elaborar como deberían de hacerlo. Nosotros como comerciantes estamos preocupados porque vemos que va bastante tiempo ya cerrado lo que es el rubro del comercio. Somos un rubro nosotros que estamos tal vez tranquilamente pero no creas siempre lo sentimos. Si nosotros somos uno de los rubros que estamos más pacíficamente todavía porque si nosotros fuéramos parte también de los taxistas, le digo que si nosotros nos uniéramos fuera peor el caos en el país, pero si nos sentimos bien afectados y ya pedimos que primeramente Dios salgamos de esto porque ya no podemos con esto. Porque por favor les dejen elaborar un tiempo siempre con las medidas de bioseguridad. Claro, así es. Eso es nuestro llamado también a las autoridades que están encargadas ahorita del país, INAGER. Ellos tienen autorización. Sabemos que nuestro municipio está libre de contagio. Entonces, ¿por qué no dejarnos trabajar a nosotros libremente? Tal vez no como primero, pero ya nosotros tenemos que saber vivir que con nuestra forma de vivir ya cambió. Este virus nos vino a cambiar ya. Entonces, obviamente nosotros como empresa tendemos que sernos responsables a tener nuestra seguridad también y para los clientes también. la prioridad para ellos también, que sea lo mejor, que ellos porten su mascarilla, todo lo posible de bioseguridad para salvaguardar la salud de nuestro pueblo. Nos decía un compañero de ustedes que les preocupa la situación porque ustedes deben pagar impuestos. Tienen empleados que dependen de este trabajo y ellos pues ahorita no están laborando, no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares y ustedes como jefes pues les conmueve esto. Claro, nos conmueve bastante porque son familias, familias que solo Dios sabrá cómo están sobreviviendo. Y no crea, nosotros a veces, digo yo, cuando uno se siente bien económicamente le importa el prójimo, pero si nos ponemos en los zapatos de ellos es difícil, es difícil la situación. Y nosotros como empresa, mire, cuando nosotros nos acordamos de todos los impuestos que tenemos que pagar, por ejemplo, la luz, la luz es uno de los recibos que están acumulados, son tres meses que están acumulados. Ahora mi pregunta, esta luz cuando yo la quiera pagar, ya no van a ser tres meses, van a ser cuatro más y no sé cuántos más. Ajá, ahora lo que yo me pregunto, ¿cómo la voy a pagar si no estoy generando para pagar esa luz? Entonces, ¿qué se va a ocasionar después? Un caos de deudas acumuladas. ¿Y cómo voy a salir de esas deudas acumuladas? Solo Dios lo sabrá. ¿Cuál sería su mensaje o su petición para las autoridades locales? Mire, ojalá que las autoridades locales se pongan a su conciencia y que mire que el pueblo de Olanchito es un pueblo que gracias a Dios estamos libres de ese virus. Y que se pongan a la conciencia y que usen el mecanismo lo más pronto posible para que el comercio de Olanchito no funcione un 100%, pero que así nos den que trabajemos, aunque sea unos días tranquilamente, horario está establecido también. Nosotros nos regimos a los que ellos dirán, pero que por favor urge eso en Olanchito ahorita. ¿Estarían aceptando ustedes que les dijeran que pueden laborar solamente dos días a la semana? Mire, por ejemplo, nuestro rubro es bien complicado, porque nuestro rubro no es como el arroz y el frijol. Que usted sabe que el arroz y el frijol es básico en las cocinas, que eso es de todos los días que hay que salirlo a buscar. Mientras que nuestro rubro es una sandalia, es un brasiel, que eso no es cada día que se lo va a cambiar, sino que... Yo lo que pediría de lunes a viernes, ¿verdad? Pediría de lunes a viernes que un horario establecido, que medio día, que nos dejaran trabajar, nosotros pasaríamos, no solvente, pero sí para llevar nuestros sustentos a nuestros hogares. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23. ¡Gracias! ¡Gracias!